Y continuamos en nuestro programa 360. ¿Está usted molesto porque en los últimos años no ha podido tener las respuestas que usted esperaba cuando iba a un hospital público? ¿Está molesto porque quizás el sueldo no le alcanza de la forma que usted quisiera? ¿Está molesto porque de verdad se ha hecho difícil vivir en estos años en Venezuela? Pues bien, obviamente su sentimiento puede tener una base legítima. Pero también tiene una causa. Una causa que muchas veces no se discute o no se revela de la forma necesaria en el debate que se dan en los medios de comunicación. Y que se resume en tres letras. M-C-U. Medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Que desafortunadamente se han convertido en parte de nuestra cotidianidad. Y desafortunadamente también se han convertido en una de las buenas razones por las cuales Venezuela está como está. ¿Cuál es la verdadera dimensión de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela? ¿Y cómo afecta la calidad de vida de usted que nos está sintonizando a través de Venezolana de Televisión? Pues bien, para analizar este tema tenemos un invitado de excepción. El ministro de políticas, viceministro de políticas antibloqueo, William Castillo. Quien muy sonreídamente se incorpora a nuestro programa 360. Bienvenido. Por favor y feliz año. Y feliz año para todos tus usuarios y usuarias. Y gracias por la invitación. Siempre es muy agradable conversar estos temas. Tengo entendido que nos trae, para explicarnos con detalle, una de las recientes publicaciones que ha hecho su cartera sobre el tema del bloqueo. Sí. Tú sabes que existen dos instituciones, el viceministerio y el Observatorio Venezolano Antibloqueo, creado por la ley antibloqueo. Nosotros publicamos y difundimos a partir de finales del año pasado, particularmente en la Feria del Libro, tuvimos una participación de esta publicación, los números del bloqueo, relato de una agresión, relato estadístico, una agresión. Vamos a dejarlo quietecito para que el camarógrafo lo pueda enfocar con detalle. Que el presidente mencionó en su radio de prensa de diciembre y la vicepresidenta también mostró en el mensaje que dio sobre el presupuesto del 2023. Pero, ¿qué contiene aquí, Boris? Tú me acabas de preguntar. Exacto. En números, en datos, eso que tú estás hablando. ¿Cómo entendemos la devastación económica, la caída de la producción petrolera y de los ingresos públicos que se han revertido en los salarios, en los ingresos, en la falta de presupuesto, en la crisis de equipamiento, de insumos y medicina, en el sistema público de salud, que afectan al ciudadano? Entonces, ¿cómo algo que aparece en los medios, como unas medidas a unos funcionarios, o a unos corruptos, o a unos sitios raros que están manejando a su entojo el dinero de Venezuela, se convierte en un castigo colectivo y afecta nuestra calidad de vida? Ese es el trabajo que venimos haciendo y en estas publicaciones que hemos sacado el año pasado, tenemos otras aquí que podemos ir mostrando y algunas láminas que hemos traído para mostrar, podemos ir explicando este tema. Yo creo que tu presencia en el programa 360 es más que pertinente, porque a principios de esta semana se armó un zafarrancho en las redes sociales, porque un grupo de maestros protestaron de forma legítima, porque el dinero no les alcanza. Pero esa protesta obviamente dio punto de muchos análisis. Muchos decían, bueno, sí, es real, es legítimo, pero ¿por qué no van a marchar a la casa de Juan Guaidó, que es uno de los que se ha sido el principal responsable de todo el robo de este dinero? ¿O por qué no señalan esta realidad? ¿O por qué de repente ha habido, y en redes sociales eso es un hecho científicamente comprobable, que además de maestros justificadamente afectados, también ha habido actores políticos que han estado muy ligados al bloqueo y ahora dicen que están del lado de los maestros para recuperar su ingreso, porque Venezuela tiene que salir de la dictadura castrochavista. Entonces, este tema obviamente trae muchas variables a colación, muchas que se ocultan, muchas que se minimizan y otras que se exageran, y que obviamente pueden crear confusión en la audiencia. Tomando como punto de referencia para esta entrevista este tema del ingreso y del salario, ¿cómo ha afectado esto, o cómo se ha visto afectado esto por las medidas coercitivas unilaterales? Sí, Bori, yo te agradezco mucho esa pregunta, porque es un enfoque que es necesario que nuestro pueblo siga conociendo, ¿no? El presidente decía hace un par de días, hacía este comentario que más o menos haces de otra forma muy periodística, el presidente lo decía más como jefe de Estado, sobre esta doble moral de quienes pidieron sanciones, manejaron durante tres años y medio los activos de Venezuela, se robaron al menos 2.300 millones de dólares que le dieron los gringos, pero han manejado más de 30.000 millones de los activos venezolanos, se hicieron millonarios, sus familias viven en el extranjero a cuerpo de rey, la familia de Juan Goydó tiene estatus de inversionista en España, cuando manejaba un taxi en Caracas, y hoy salen a la calle a utilizar políticamente, como tú has dicho, una protesta legítima, una protesta que tiene que ver con la realidad que vive el pueblo venezolano. Entonces tú me decías, ¿cómo se vinculan? Mira, los ingresos de Venezuela, lo dijo el presidente en octubre del 2020, el presidente le ha hablado con mucha sinceridad a nuestro pueblo, los ingresos cayeron en 7 años 99%, pasamos de tener 50.000 millones de dólares para repartirlos en presupuesto, en salud, en salarios, en educación, en subsidios, a 743 millones en 2020. Tuvimos una leve recuperación a 1.700 millones en el 2021 y vimos el impacto de la economía. Vamos a tener una recuperación que la vicepresidenta ubicaba a finales del año pasado en su discurso de presupuesto 2023, entre 3.500 y 4.000 millones. Pero ponte a ver qué son 3.500 o 4.000 millones de dólares frente a 50.000 millones que teníamos hace 7 años. Ahí está la ausencia de los recursos, ahí está la crisis porque no hemos podido equipar, no hemos podido comprar turbinas, nos bloquean los pagos, nos paran los alimentos. Venezuela tiene entre 24.000 y 30.000 millones de dólares líquidos o semi-líquidos bloqueados en el sistema financiero. Sigo dejó de entregarle a Venezuela 2.500 millones de dólares en 5 años porque fue bloqueado. Y ese dinero lo manejó la oposición, todos. El G4, el G3, el 5G o el G5, como usted lo quiera llamar. O sea, pasamos del interinato al parlamentariato, una ficción jurídica, una mentira cuya única justificación es seguir robando a Venezuela y seguir manteniendo la presión económica sobre el pueblo. Porque el objetivo jurídico, esto termino la respuesta, porque es un tema muy interesante, muy complejo. Quieren llegar a unas elecciones sin condiciones económicas para que el pueblo vote castigo. Entonces, vamos a unas elecciones, como decía el presidente, vamos a unas elecciones sin sanciones. Levanten las sanciones, vamos a un juego democrático y que el pueblo valore, pero que el país pueda respirar, que la gente pueda sentir que los beneficios que se han dado en esta recuperación, que efectivamente se ha logrado 2021 y 2022, es un beneficio para todo el pueblo. Conclusión. Guaidó fue derrotado, pero las sanciones siguen vivita y coleando. Bueno, exactamente, Boris. Las 927, hasta hace media hora, yo quiero anunciar aquí, Boris, por cierto, y está, te lo envié, está en la red social Twitter, nosotros sacamos hoy el informe donde incorporamos la licencia número 31B, que aprobó el 9 de enero pasado, la OFAC, donde autoriza al parlamentariato esto, elimina a Juan Guaidó, ¿verdad?, como presidente interino, pero crea ahora un gobierno parlamentario, un parlamentariato, que siga manejando los activos de Venezuela. Es decir, las sanciones están 100% vigentes y solo una sanción ha sido eliminada a un ciudadano venezolano. ¿Tú sabes quién es? A Christopher Figuera, una semana después que fracasó el golpe de los plátanos verdes, el jefe del CEDIC. Es el único que le han quitado las sanciones. Bueno, yo le voy a pedir a mi equipo de producción entonces que en el destacado actualicemos la cifra. Ya no son 927 medidas coercitivas unilaterales, sino 928, porque ya tenemos una nueva, ¿no? Así es que la famosa licencia que autoriza a estas tres señoras que viven en el extranjero, porque es que pasamos una situación, pasamos de un tipo, de un gobierno que no existía, se llamaba presidente interino, pero andaba por el país. Ahora a unas tres señoras que viven en el extranjero, y se dicen que ellas pueden manejar todo el dinero de Venezuela, todos los recursos de PDVSA, todos los recursos de CIRGO, todos los recursos de los bancos de Venezuela, porque ellas son la única institución legítima que Estados Unidos reconoce. Dime si eso no es mantener una presión descarada, vulgar, cruel, inhumana, ilegal sobre un país para evitar su desarrollo. Ahora bien, William, yo le voy a pedir a mi equipo de producción, que está allá arriba, pendiente en la computadora, que comencemos a colocar las cifras duras, más allá del discurso legítimamente indignado que tú tienes en este momento, y tienes toda la razón. Vamos a ir colocando las láminas, pásame el librito para mostrarle a ti, disculpa, de este libro que ustedes publicaron en diciembre, que es precisamente los números del bloqueo 2014-2022, relato estadístico de una agresión, para que las personas puedan percibir de forma numérica de lo que estamos hablando. Si tenemos la primera lámina, vamos a colocarla, y vamos a escuchar el comentario de William Castillo. Sí, fíjate, tenemos el conteo global, 927 hasta hace media hora, ahorita son 928, de las cuales 764 ahora son medidas coercitivas o sanciones directas, esas sanciones son contra personas, organismos públicos, empresas privadas, empresarios y empresarias privadas, buques, aeronaves y activos de Venezuela. Y las 164 medidas son medidas de carácter político, medidas de carácter restrictivo, bloqueo de cuentas, confiscación de fondos en el sistema financiero, medidas administrativas, castigos, reglamentos, y medidas de persecución diplomática contra Venezuela. Entonces, en 7, 8 años, vamos a cumplir 8 años, Boris, de este proceso, ninguna nación del mundo ha recibido un ataque de esta dimensión en un periodo tan corto de tiempo. Esto es importante porque uno de los discursos de la derecha es que las medidas coercitivas unilaterales son contra la mafia que gobierna Venezuela, contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los tiranos que gobiernan en nombre de la revolución, pero que el ciudadano común, el ciudadano de los barrios, los empresarios pueden vivir tranquilos y confiados porque las medidas no los van a afectar. Así es. Un discurso falaz, por supuesto. Ya en 2017, incluso economistas estadounidenses como Mark Westbrook y Jeffrey Sachs, en el 2017 publicaron un informe que también, por cierto, fue analizado por un economista venezolano de oposición que se llama Francisco Rodríguez, y yo lo quiero decir, porque es un economista de oposición que junto a estos economistas estadounidenses dijeron en 2017 que las sanciones son un castigo colectivo. Es decir, con la excusa de castigar a un gobierno o a una élite política, se está afectando a todo el pueblo venezolano. Entonces, eso se sabía. El gobierno lo ha repetido, pero el discurso mediático de las redes sociales, es decir, esto es para unos corruptos, no se preocupen, todos van a ir en paz, y estamos viendo las consecuencias de esto. Análisis del bloqueo contra Venezuela. Vamos con la segunda lámina de esta publicación, que de verdad es muy recomendable que usted que está sintonizado a 360, la lea. Hola. Ajá, ¿qué tenemos ahí? Bueno, ahí tiene, fíjate, una distribución de sanciones por tipo de sanciones. Tenemos alguna distribución. Por ejemplo, hay 58 aeronaves, 40 son de conviasa, 17 de PDVSA y una nave privada, una aeronave privada que está sancionada. Tenemos 69 buques, 39 buques de PDVSA del país, sancionados que no pueden llevar petróleo, no pueden llevar gasolina, no pueden cargar 30 buques extranjeros, buques de Cuba, buques de Irán, buques de Rusia, buques de China, pero también de Turquía y de varios otros países, incluso de Argentina. Hay un buque de México sancionado. Tenemos allí entonces las sanciones a las personas, las sanciones a los empresarios. Hay más de 150 empresarios, más de 140, perdón, empresarios nacionales e internacionales o empresas nacionales e internacionales sancionadas, que son casi 20 países, de origen de 20 países distintos. Es decir, pero la gente dice, bueno, pero es que... Y es lógico, es una pregunta muy... Que tú podrías hacer muy bien porque tú eres periodista y captas el sentido popular de la gente. Pero porque hay tanta actividad económica, entonces no hay bloqueo. No, porque si usted es un privado, usted quiere montar aquí un bodegón, usted lo puede hacer. Pero si usted quiere traer alimentos, como Alex Sá, o quiere traer medicina, a usted sí le pueden bloquear su cuenta. Si usted le hace servicios a una empresa venezolana que esté vinculada al gobierno, donde PDVSA tenga, usted le trae una pieza, una válvula, a una empresa de PDVSA, usted puede ser sancionado. Y te voy a decir una cosa, Boris. ¿Tú sabes cuáles son las penas que establecen las medidas coercitivas, las órdenes de Donald Trump, contra un empresario, un ciudadano cualquiera, que apoya al gobierno de Venezuela? Apoye para ello y deja hacer negocios lícitos. Bueno, hasta un millón de dólares y hasta 20 años de cárcel. Por eso lo que sucede es que cuando las empresas internacionales ven estas medidas y dicen, yo me retiro de Venezuela, o que yo no me voy a exponer a un millón de dólares, pero peor, no me voy a exponer a 20 años de cárcel, o a que me bloqueen, o a que me detengan en un aeropuerto, como hicieron ilegalmente con Alex Sá, y me puedan meter preso porque hay unas sanciones contra Venezuela. Entonces, ese es el drama y eso es lo que hizo que las 16 principales compañías farmacéuticas se retiraran entre 2016 y 2017 de Venezuela. Nos dejaron sin medicamentos, nos dejaron sin exámenes, sin pruebas de laboratorio, las pruebas de BPH, las pruebas para hacer citologías. Y cuando uno ve los indicadores de salud entre el año 2016 y 2018, se dispararon las enfermedades, se dispararon la preeminencia, porque cayó la cobertura de vacunas, se disparó la mortalidad infantil, la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque las empresas dejaron de vendernos medicamentos o vendernos materia prima para fabricar medicamentos en Venezuela. Yo le voy a pedir a mi equipo de producción, que muy sufridamente debe estar corriendo en las computadoras, poniendo las láminas y poniendo los destacados y toda esta historia, que nos consiga, si es posible, el sonido del presidente Nicolás Maduro, que el día lunes tuvo la oportunidad de recibir a la directiva de la Asamblea Nacional con motivo de la notificación del inicio del año legislativo. Ya que ahí, aunque el presidente de la República es una persona muy alegre, estaba visiblemente molesto por el tema del bloqueo, las sanciones y cómo esto ha afectado a la gente. Si tenemos el sonido, vamos a colocarlo. Pero todavía las condiciones de ataque para asfixiar a nuestro país son graves y tenemos que saberlo, y nuestro pueblo tiene que saber la verdad. Nosotros estamos pariendo, pariendo recursos permanentemente por las distintas vías del parto, pariendo recursos para meter en la educación pública y garantizarle lauda de clase a los niños y niñas, pariendo recursos para garantizar las misiones de salud, la misión barrio adentro y la salud pública de nuestro pueblo, y continuar la vacunación y todos los elementos sanitarios para mantener a raya el COVID. Pariendo recursos para cumplir las metas en la construcción de 500 mil viviendas anuales, pariendo recursos para generar empleo, para generar ingresos, para garantizar los CLAT y la alimentación del pueblo. Estamos pariendo permanentemente, y el pueblo debe saberlo, y nadie debe dejarse llevar a engaños sobre el esfuerzo que estamos haciendo, por eso aquí nadie, Pedro Infante, puede cantar victoria. Aquí lo que hay que cantar es lucha, batalla, resistencia, esfuerzo y logros. Bien, estábamos escuchando al presidente de la República, Nicolás Maduro, en lo que fue esta actividad que hubo el día lunes en el Palacio de Miraflores. Obviamente este tema de bloqueo y las medidas coercitivas son importantes analizarlas, porque muchas veces ocurren cosas increíbles, que es gente que cuestiona al gobierno porque no soluciona los problemas. Mira, tenemos este problema porque se rompió una tubería, tenemos este problema porque no hay recursos, tenemos este problema porque no lo aumentaron a la gente, porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro es ineficiente, está con un cartón echándose aire en las axilas, y por eso no soluciona los problemas. Y nunca se dice este tipo de cosas, entonces obviamente esto genera cierto nivel de razonable molestia en algunos sectores que conocen la realidad. Así es, y esa construcción, que es una construcción simbólica, se ha venido trabajando, desde la mediática internacional, con el tema de la crisis del Estado venezolano, la crisis del populismo chavista, la incapacidad del gobierno, la corrupción, y los medios nacionales, los medios privados, que ahora está muy bien que promuevan todas las bondades de Venezuela. Yo felicito que muchos empresarios y muchos medios de comunicación hoy están viendo una realidad que estaba ante sus narices y no querían ver, entre otras razones, no vamos a entrar en esa discusión en este momento, pero entre otras razones porque no coincidía con sus deseos políticos. Pero está bien que hoy se hable con sinceridad al país. Por supuesto, eso nos quita nuestra responsabilidad como gobierno. Entonces tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, el presidente lo está diciendo. Pariendo. Pariendo. Te pongo un ejemplo, Boris, y creo que la gente lo va a entender muy bien. Tú has leído hace los últimos dos, tres años, esta crítica es que en Venezuela están vendiendo hasta la chatarra. Pero claro, si no pudiéramos vender petróleo, si nos bloquearon el oro, si nos bloquearon el petro, si nos quitaron 30 mil millones de dólares en el sistema financiero, si nos quitaron cinco, por supuesto que vinieron unos empresarios y querían llevarse la chatarra, y se llevaron la chatarra. Con chatarra se ha pagado bastante clave. Cuando me dicen eso, yo le digo, mira, tú no sabes cuántas bolsas de clave o cuántas arepas te has comido tú con la chatarra que se está vendiendo. Es decir, el gobierno se adaptó, buscó la manera, después construyó una ley, el presidente lanzó un programa económico en el 2018 y ya ahí vislumbró la estrategia. Y luego en el 2020 lanzó la ley antibloqueo para atraer inversiones, para permitir, por ejemplo, lo que se acaba de firmar Corchebrón, que es que es un mecanismo que abre una rendijita en el muro sancionatorio. Por ejemplo, nosotros lo describimos así, y te lo voy a dejar aquí, porque este sí no está publicado, sino está en línea, es gratuito, pero te lo voy a dejar, Boris, este boletín que acabamos de publicar, que se llama la rendija en el muro. Vamos a dejarlo quietecito para que la cámara le enfoque. La rendija en el muro, donde analizamos la licencia 41, la licencia Chevron, porque ahora quieren montar el cuento de que, claro, como se le dio una licencia Chevron solo para vender petróleo venezolano en Estados Unidos. Olvídense de Europa, que Europa siga pasando frío. Si Venezuela no le puede vender petróleo ni gaja a Europa, solo a Chevron y solo a Chevron en Estados Unidos. Bueno, bienvenido, porque esos son unos recursos extra que no nos caen nada mal. Pero eso es, como decimos, una rendijita en un muro que se mantiene. Y te lo dejo, Boris, para que lo leas, lo comentes, y invito a la gente en la página web observatorio.gov.b, que a lo mejor se pueden poner allí, que busquen todas estas publicaciones que son gratuitas. Bueno, ya nuestro invitado le puso una tarea a nuestro equipo de producción. ¿Cuál es la página? Observatorio.gov, con B de Bolívar, por supuesto, .be, con B de Venezuela. Ok, vamos con las preguntas de Instagram, que la gente está muy pendiente de este programa. Escribe Henry Ramírez. Hola, Boris, saludos, feliz año. Para ti y para el invitado. Pregunta que por qué no se le expropian todas las cuentas y bienes de los seguidores de Juan Guaidó y toda esa camarilla de ladrones. Mira, yo no soy fiscal, por supuesto. Hay una cantidad de procesos judiciales en marcha, la gente lo debe saber. No es que no, la justicia no ha estado. Hay unas investigaciones. Por supuesto que, te voy a decir una cosa, el dinero de Juan Guaidó está todo fuera de Venezuela, el dinero de Julio Borges, de Carlos Vecchio está todo fuera de Venezuela, y de algunos de los que ahora se hacen los locos, también tienen sus dineritos fuera de Venezuela. Por supuesto que en algún momento el presidente lo ha dicho, tiene que haber justicia. La tarea fundamental de nuestro gobierno ha sido, primero preservar la paz, la Asamblea Nacional Constituyente juega un rol. Luego, la recuperación económica. Porque tú puedes decir ahorita, bueno, pero por qué las empresas gringas, bueno, a lo mejor queda un activo de una empresa gringa aquí, ¿cuánto puede valer? O de una empresa británica que tenga aquí en Venezuela un terreno. Se le expropiamos, pero nosotros tenemos 2 mil millones de dólares, 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, y la estamos peleando, y la vamos a recuperar. Vamos a ganar ese juicio, porque cada día más se le cae la farsa del gobierno a ese interino. Vamos a seguir con las láminas, vamos con la tercera lámina del informe que se llama Los Números del Bloqueo 2014-2022, para que nuestro invitado, señor William Castillo, nos siga ilustrando. Esta tercera lámina es de las que colocó BTV en el sistema, no de las que están en el informe, porque veo que están juzgando en el PDF. Claro, porque es que no veo bien desde aquí, tú sabes que la edad no perdona, ore. Bueno, vamos a colocarla. Vamos a colocarla en el monito. Vamos a colocarla. Esta está difícil. No, pero aquí sí la tengo, sí. Ajá, cuéntanos qué dice esa lámina. Claro, aquí está el resumen, ya te decía, las 927, que son ahora 928, 764 y 164, pero básicamente lo que decimos ahí es que, fíjate, personas sancionadas 467, empresas 169, buques 69, aeronaves 58. Pero tenemos las medidas por país, por personas, empresas y buques por país. Nosotros hemos sido sancionados, mira, esto además descubrimos todos los días una cosa nueva, por Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Canadá, Panamá, y hace unos días conseguimos una medida de Jamaica, de República Dominicana, que afortunadamente se revirtió posteriormente, bueno, por lo menos esa medida se revirtió, pero en un momento, países latinoamericanos, los cuales Venezuela apoyó, en Petrocaribe, para el desarrollo, también por presión de Estados Unidos, dictaron medidas contra las instalaciones y contra propiedades de Venezuela en esos países. Jamaica quería agarrarse a una refinería. No se la agarró. Una refinería que tenía Venezuela. La República Dominicana, afortunadamente, hubo después una recapitulación. Exacto, y permitió una operación que liberó a Venezuela de eso y pudo venderse al sector privado. Pero digamos, fue tanta la presión de Estados Unidos que no solo era Colombia, no solo fue Brasil. Brasil dejó de pagarnos la deuda que tienen por energía eléctrica, el gobierno golpista de Brasil, porque dijo que no podía pagar por las sanciones. Colombia nos bloqueó pasos de perniles, pasos de CLAP. México, con Peña Nieto, no con AMLO, con Peña Nieto, sancionó a tres empresas mexicanas y las llevó a la quiebra por estarle vendiendo alimentos para los CLAP de Venezuela. Entonces fue un ataque total, un ataque a todo, a los ingresos, dejarnos sin divisas, dejarnos sin recursos, dejarnos sin petróleo. Y Guaidó lo anunciaba, ¿te acuerdas del 2019? Viene la crisis de la gasolina, y vino. Viene la crisis eléctrica, y vino el golpe. Hasta el directivio tumbaron, me acuerdo. Así es. Entonces, bueno, esa es la realidad. Repito, uno tiene que ser autocrítico, el presidente es el primer crítico de su gobierno, y dice, no a todo se le puede echar que el bloqueo, también tenemos que seguir trabajando los temas de desviación, de corrupción, de ineficiencia. Y por eso ahora está el BNAP, el 1 por 10 del buen gobierno, la presión permanente que tiene el presidente sobre los gobernadores, alcalde, con sobre todo nosotros los funcionarios públicos, para que demos respuesta. Pero evidentemente no se puede descartar el fenómeno del bloqueo. Próxima lámina del informe los números de bloqueo 2014-2022, relato estadístico de una agresión. Ahí la tenemos. ¿Qué dice William Castillo? Ajá. Esa lámina es bastante reciente. De esto hizo un comentario la vicepresidenta de la Asamblea Nacional recientemente. Estas son estimaciones. Aquí puede haber mucho más dinero, pero te ponemos en esa lámina algunas de las cosas que estamos seguros que existen. Más de 7 mil millones líquidos congelados en bancos. Venezuela llegó a tener dinero congelado en 40 bancos internacionales. Hoy son unos 12 bancos, 10 bancos que tienen dinero, pero tienen unos mil millones, otros 800 millones. El banco NovoBand de Portugal, que tiene más de mil millones entre PDVSA y el Bande, retenido. Les pedimos una parte de eso para comprar vacunas y se negaron. Les pedimos permiso al banco de Inglaterra para utilizar 300 millones para comprar vacunas durante el COVID y se negaron. Con una carta firmada por Juan Guaidó, por el bufete de Juan Guaidó, que decía, mi cliente, o sea, el presidente interino de Venezuela, se niega a liberar recursos para que se compren vacunas a Venezuela. Eso lo dijo el bufete Arnold Alporter, que se ha ganado 60 millones de dólares de Venezuela por defender a Juan Guaidó en los juicios internacionales. Entonces, bueno, 10 mil millones que puede valer CITGO o más, están ahorita bloqueados, 2 mil millones, ya te decía, del oro confiscado en Inglaterra, hay 5 mil millones de dólares en el Fondo Monetario, que en la emisión más grande de la historia, pospandemia, emisión de derechos especiales de giro, a Venezuela en el reparto le tocan 5 mil millones. ¿Tú sabes qué hizo el Fondo Monetario? El director del Fondo Monetario por presión de Estados Unidos. No podemos entregar ese dinero a Venezuela que le corresponde porque no sabemos quién es el presidente. ¿Qué van a decir ahora? Que no saben si el presidente es Maduro o tres señoras que viven en el extranjero. Entonces, por ejemplo, la lucha que nosotros tenemos que tiene el Ministerio de Finanzas, a la vicepresidenta que ha encabezado esta lucha y incluso en el proceso de diálogo es recuperar todos estos activos para el país para poder mejorar la situación del venezolano. Joel Torres Casal. Hola, Boris. Aprovecha y saluda a Willen Castillo de mi parte. ¿Tú conoces a Joel Torres Casal? Sí, claro, por supuesto. Los Casals son impelables. Un saludo a toda la casalera. A la casalera. Vamos con la próxima lámina para seguir conociendo este informe que tengo en mi mano. Ahí va la lámina y ahí la tenemos. William, por favor, ilústranos qué es eso. Bueno, ahí está. Fíjense, este gráfico es muy impactante. Ahí creo que vamos a tener que quitar el banner porque está tapando un pedacito de la cifra. Sí, por favor. Quiten el banner un momentico. Quiten el banner porque fíjense, esto es como los gráficos de las películas. Cuando alguien se está muriendo tú sabes que está el corazón y después en la línea final cuando se muere. Fíjense, ese es el embargo petrolero a Venezuela. Ese gráfico que nos dice compras de petróleo y derivados de Estados Unidos a Venezuela. Desde el 2007 fíjate cómo se mantuvo, después empieza a caer pero cuando 2015 va cayendo, va cayendo y Donald Trump que cuando llega a cero es el embargo total. Cuando Donald Trump, ¿te acuerdas? La famosa declaración agosto de 2010 que dijo estoy estudiando un embargo total a Venezuela. El embargo total no lo estudió, lo aplicó. Ahorita va a empezar a subir cuando ya sale el primer banco va a empezar a subir porque estas son las compras de petróleo las compras de ellos o las ventas nuestras de PBS a Estados Unidos de petróleo. Creo que ese gráfico se te explica por qué hubo una marcha de educadores y por qué los empleados públicos han sido tan golpeados. Esa marcha tiene que ver esa como la de los ingresos que está también en esa presentación es lo que tiene que ver. Un Estado que se quedó sin recursos que perdió un promedio de 44 mil millones de dólares que era nuestro promedio anual entre el 2000 y 2013 se fue el promedio de ingresos anuales y cae a menos de mil cómo sostiene la educación y la educación pública se ha sostenido. ¿Cómo sostiene la salud y la salud pública se ha sostenido? ¿Por qué? Porque hay un proyecto, porque hay un compromiso, porque con errores, con deficiencias, con carencias el gobierno revolucionario de la mano del presidente Nicolás Maduro ha liderado un proceso de resistencia victoriosa. Próxima lámina del informe del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. William, afina la vista. Ajá, aquí lo tengo. Caída de la producción petrolera e impacto económico por medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Este gráfico es muy interesante. Explícanoslo, por favor. Este gráfico, brevemente, se lo voy a decir porque a lo mejor los usuarios lo ven muy pequeñito. Ahí está cómo cayó la producción de PDVSA y esas líneas marcan los momentos en que se aplicaron sanciones. Este gráfico ha sido presentado por la vicepresidenta al menos desde el 2020 en diversas presentaciones. Bueno, lo estamos viendo ahora en publicaciones de economistas de oposición que tenían estos mismos datos porque estos son datos OPEP y ahora están reconociendo. Entonces ponen 2017 si cayó la producción por las sanciones. 2019, sanciones a ROFNEP, sanciones a las empresas chinas que nos estaban comprando petróleo. Entonces, claro, dejaron de comprarnos, dejó de comprarnos en Estados Unidos, dejamos de producir, no tenemos dinero para reinvertir en los pozos, se bloqueó a todas las operadoras petroleras para trabajar en Venezuela y eso produjo esa caída de casi 90% de la producción de petróleo. Por supuesto, ahorita estamos en un proceso de recuperación. PDVSA viene recuperándose, estamos en un promedio de más de 700 mil barriles y ahorita con este acuerdo de Chevron por supuesto la producción va a seguir aumentando y eso se va a reflejar en beneficios para el pueblo venezolano. Último gráfico del día de hoy en esta entrevista especial con William Castillo. Por favor, William, explícalo. Ahí está el de los ingresos, el que te mencionaba, ahí tienes ese salto que da la línea de unos 56 mil millones 2013-2014 a 743. Por eso que el presidente dice que está pariendo. Por eso que dice que estamos pariendo. El amarillito que no se ve, lamentablemente porque está amarillito ahí, 2021, son los 1.700 millones del 2021 y ahorita vamos a publicar 2022 porque las cifras las entregó la vicepresidenta a finales del año pasado, vamos a llegar a unos 3.000, 4.000 millones el año pasado. Eso ya va a tener una incidencia necesaria en la mejora de la situación económica para todo el pueblo venezolano. Eso te iba a decir porque las cifras son tan demoledoras que de repente también uno puede sentirse así como que estamos al borde del abismo y que no hay esperanza. No, no, no. Es que eso es muy importante. ¿Cómo denunciar el bloqueo para que la gente no caiga en una negatividad total? Así es. Pero es que los números están ahí. Mira, Venezuela creció casi 5% en 2021 con eso fue la situación. Pero Venezuela creció 12% el año pasado y el interno está en 17%. Es verdad que la gente dice sí, hay un sector de la población que está bien, que está muy bien, pero otro que no ha recibido los beneficios. Bueno, la política social, el Estado Social de Derecho y Justicia, el modelo inclusivo es que los beneficios sean para todos. para eso necesitamos recuperar nuestros activos, recuperamos nuestro derecho a vender petróleo. Venezuela solamente, Venezuela necesita ayuda. Aquí se habla de una ayuda humanitaria que nunca llevó, que se la robaron, que la metieron unos camiones con Miguelitos y con Guaya y con armas. Nosotros no estamos pidiéndole a la ONU ni ayuda humanitaria ni fondos humanitarios, te voy a decir una cosa. Nosotros estamos diciendo déjenos utilizar nuestras capacidades y con eso salimos de la situación. William, estamos entrando en la recta final de la entrevista, entonces vamos ahí como resumiendo. Estoy súper molesto porque el sueldo no me alcanza. ¿Qué le diría a William Castillo? Sí, tienes razón, tienes razón, está, tienes razón. Nuestra tarea es salir de esto y hay un compromiso de un gobierno revolucionario, de un gobierno que está con su pueblo, que se ha estado con su pueblo y que valora altamente la resistencia del pueblo. Pero es verdad que necesitamos avanzar más rápido y darle más soluciones a nuestro país. Soy un dirigente de la oposición y estoy muy preocupado porque los venezolanos están sufriendo muchísimo bajo la dictadura socialista de Nicolás Maduro. ¿De verdad le hago un llamado al pueblo para que se revele y cambie este régimen? Bueno, yo te diría, bueno... No seas careta, hablamos. No seas careta, me diría, publicanos todos tus tweets de estos años denunciando el bloqueo. ¿Ves? ¿Cómo es que esta gente dice que quiere negociar una salida constitucional y pacífica creando un parlamentariato? ¿Pero qué es esto? Porque quieren llegar a unas elecciones manteniendo al pueblo pisoteado, manejando desde afuera su dinero, enriqueciéndose con ese dinero, entregando nuestros activos a las petroleras, a la Conoco, a la Cristalé, que es una empresa de maletín. Cristalé, que le está pidiendo y un juez de Estados Unidos le dio el derecho a robarse 1.300 millones de PDVSA y que supuestamente Chávez los había expropiado. Cristalé es una empresa de maletín y un señor que se llama José Ignacio Hernández, ex procurador especial del gobierno interino, fue el testigo estrella para que el juez fallara a favor de una empresa transnacional. Se pagaron y se dieron el vuelto. Y ellos eran los protectores, ellos decían todo esto se hace para proteger los activos de Venezuela. Bueno, demos el debate, demos el debate con la verdad al pueblo de Venezuela. Finalmente, este, William, ¿cómo sobrevivir al bloqueo y no volverse loco, no morir en el intento? Te agradezco. Bueno, hemos hablado del esfuerzo del gobierno, yo quiero hablar también finalmente del esfuerzo del pueblo venezolano. Vamos con la cámara, con los libros, porque creo que va a mostrar algo. Nosotros hemos publicado y lo tuvimos en la feria de libros, fue un éxito porque fue un éxito. Deja los quitesitos para que lo podamos ver. La resistencia, esta es una serie de investigación con profesores de la Universidad Bolivariana, con la profesora Cira Pascual, con el profesor Cris Gilber, con el apoyo de la rectora Sandra Olita, donde estamos publicando una serie que se llama Resistencia Popular. Vamos a las comunas y las comunas nos cuentan qué han hecho, cómo han hecho para enfrentar las comunas aquí que están sosteniendo el programa de alimentación escolar en su área de influencia de la comuna, sin el apoyo del gobierno. Pero también se quejan, por supuesto, de los problemas con los ministerios, de los funcionarios que van y no cumplen. Ahí tenemos otro, ahí tenemos otro. Comuna El Maizal, Comuna Che Guevara. El presidente estuvo ahí, por cierto, ¿no? En El Maizal. Sí, ha estado en varias, en las comunas de Oriente y vamos a seguir este año visibilizando la voz de nuestro pueblo, porque es nuestro pueblo con su resistencia, con su alegría, con su paciencia, pero también con su carácter fuerte y rebelde, el que ha ayudado a superar el bloqueo y que va definitivamente a ser un elemento fundamental para salir del bloqueo. William, dame las redes donde está esto, por favor. Observatorio.gov.be, el portal, ahí están todas estas publicaciones, pero a través... Ah, mira, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ajá, déelo. Y se pueden conectar... Ah, pero es B de Bolívar, ¿no? G-O-B. Yo te dije, G-O-B de Bolívar y punto B de Venezuela. Ah, no, disculpe. No, Boris, por favor, tú eras bueno en castellano, me acuerdo, Boris en tu apellido. Exacto. Mira, y quiero aprovechar aquí este minutico, Boris, para mostrar, quizás en la cámara no lo pueda, pero tú sí te voy a decir que este es uno de los que te suscribas. Déjalo quieto, déjalo quieto, hemos relanzado nuestro canal en Telegram y simplemente escaneando este código QR tienes acceso a noticias diarias e información en tu teléfono o en tu dispositivo sobre el bloqueo. Sube un poquito más, sube un poquito más el teléfono. Ahí. Ajá, para que no se tape el QR. Ajá, agarre su teléfono, por favor, si está utilizado 360 y péguenlo ahí para que se puedan conectar con estas publicaciones que de verdad son muy necesarias para que la gente sepa por qué pasa lo que está pasando. Así es. William, nos vamos. Te agradezco mucho, Boris, estoy a la orden con usted, te felicito por el trabajo y esperamos que este año avancemos mucho más y no vamos a vencer el bloqueo de un año, pero estoy seguro que estamos en el camino de la superación de esta agresión histórica. Muchísimas gracias, William Castillo. Gracias. De verdad hicimos un esfuerzo increíble por resumir todas estas publicaciones, pero creo que funcionó, de verdad. Sí, sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, esto fue 360. Vean nuestras invitaciones que continúen en sintonía de Venezolana de Televisión.